Lleva Tirravelo escrito en la gente. Lleva Tirravelo escrito en la gente. Hay más en el reverso de la página. Usil fijo sobre el hombro ya estabilizado. El objetivo se alinea con la dirección de vuelo. ¡Oh! ¡Tienes un segundo juguete! El usuario puede disparar misiles guiados alimentados por mamario. Por favor, identifícate para poder remitirte la factura de los daños que estás generando. Soy Rico Rodríguez y vas a pagar por esto. El usuario puede disparar misiles guiados alimentados por mamario. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tus actos no hacen mella en nuestra organización. Escucha, tengo a un hombre en el centro de control de tráfico aéreo. Y adivina, han detectado una especie de anomalía sobre Medici. Algo obstruye el espacio aéreo, ha dicho. Le he pedido que te mande las coordenadas. Tiene que ser la estación central de... ¿Quién te he investigado? El célebre Rinko Rodríguez, eliminador de dictadores. ¡Muy bien! ¿Quién eres? ¿Qué quieres, gente? ¿Ah? ¿A ti qué estabas escuchando? Por un momento había creído que la situación de la situación no lo recuerda. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te enfrentas, verdad. Todavía no es tarde para rendirse. Estoy en camino, Sheldon. Pero no lo entiendo. ¿Para qué querría Aiden tanto Bavarium? Ni idea. Pero parece que no les preocupa matar a civiles para conseguirlo. Ahí es donde entras tú. ¿Armas de Bavarium para acabar con drones de Bavarium? El rollo de siempre. ¿Former de en salud poco a poco. ¡ הכл astonishing! Queốt mucho! ¡giar sh вопрос! ¡Yo no, no encaseca." ¡Es b Tenor! ¡Que mása la que afecta el Project societal de moyens! De la�� добra ¡No! ¡Que mása lakamera! ¡Muy bien! ¡N rése falta! ¡Ya! ¡Muy bien! BOY! ¡Mi enresse, Sheldon, hay un problema. Tienen una aeronave. ¿Qué? ¿Una aeronave? ¡Mierda! ¿Dónde han encontrado eso? Parece una enorme cisterna. La estarán alimentando con Bavario. Eso explica su obsesión por extraerlo. Y querrán sacar más a cualquier precio. No lo pedirán, por favor. No dejaré que hagan más daño al pueblo de Medici, que han sufrido bastante. Sí. ¡La verdad! Caballeros, déjenme hablar. Si han venido a negociar la rendición, haré una oferta que no podrán rechazar. Pero, si continúan destruyendo propiedades de la empresa, las consecuencias serán desastrosas. Es su último aviso. Muy bien. Entonces vamos a... negociar. Tío Sheldon, la Teniente Rico. Tío Sheldon, la Teniente Rico. Los Mano Negra. ¿Te suenan? ¿Unos militares chungos, blindados y muy hábiles? Sí, justo a esos me refiero. Han estado capturando a un montón de rebeldes de Medici y de otros rincones del mundo. Pensé que querrías saberlo e ir a salvarlos o lo que te parezca. El caso es que no sé dónde los tienen encerrados. Lo único que hemos averiguado es que tienen un avión de carga en una pista del noroeste de Medici. Es la mejor pista. ¡Clima! 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 Estoy preparado. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No daña a la mosca. Ven frente amigo mío. Rico, pero una trampa. Recibo informes de múltiples ataques de orden sobre Medici. Ahora mismo tengo las manos bastante ocupadas, señor. Las cosas están muy mal en tierra. ¡Eso fue el ataque de los distractores de mamarios! ¡Pregunta Martín! Tengo que salvar a la gente de Medici. ¡Pregunta Martín! ¡Pregunta Martín! ¡Pregunta Martín! ¡Están disparando! ¡Pregunta Martín! ¡Pregunta Martín! ¡Pregunta Martín! Tengo que hacer esto. ¡Tú, ¿crees que eres más listo que yo? ¿Crees que dejaré a Medici en paz? Tío Sheldon a Teniente Rico Tío Sheldon a Teniente Rico Los Mano Negra ¿Te suenan? ¿Unos militares chungos, plintados y muy hábiles? Sí, justo a eso me refiero Han estado capturando a un montón de rebeldes de Medici y de otros rincones del mundo Pensé que querría saberlo e ir a salvarlos o lo que te parezca El caso es que no sé dónde los tienen encerrados Lo único que hemos averiguado es que tienen un avión de carga en una pista del noroeste de Medici Es la mejor pista Comienza la función ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Hagámoslo... ¡Gracias! 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 ¡Se acercan helicópteros! ¡Se acercan helicópteros! ¡Mal! ¡Mal! Ahora podrán venir, mis amigos. ¡No volvió acá! Estas palabras, inspiradas en las de grandes hombres antes de yo, nos celebran. ¡Aprended nuestra doctrina! ¡Enviando helicópteros al punto de contacto! ¡El mundo para que vuelvan a nacer! ¡Soy Sebastián! ¡No volvió! Objetivo no localizado. Finalizad búsqueda. Con esto debería bastar. 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 Con esto debería bastar.